buenas buenas muchachos qué tal cómo están ustedes este bueno nosotros estamos aquí nuevamente en el juego ustedes saben que bueno nosotros tenemos una cuenta en el reino de baba en el 89 chicos vámonos para allá directamente porque necesitamos estar un ratito en el reino de baba ustedes saben que bueno baba está en este reino desde hace más o menos como mes y medio dos meses me parece creo dos meses ya ya tiene su tiempito ya empezaron kbk este pasaron super kbk todo todo bien y ahorita esta alianza que está protagonizando ahorita baba que ustedes siempre la ven en el top 4 de la liga de este de osilis chicos ellos siempre están ahí bien bien activos bien fuertes entonces vamos a reclamar aquí y nosotros ya nos podríamos poner a ver por aquí el reino de baba o creo que ya lo tenemos bueno aquí está vamos de una vez para acá fíjense este ellos han tomado todo el control chicos yo creo que necesitaron pelear todavía fíjense que esté bueno o el 89 salió por aquí este es el reino de baba entonces bueno se fueron por todo esto chicos creo que no andan peleando si no andan peleando tan tranquilos hasta ahora nadie se mete en su territorio entonces este fíjense por este lado vamos a irnos por este lado por este lado limpio chicos por este lado limpio nadie se mete en el territorio no lo toca nadie absolutamente y por este lado también chicos nadie se atrevió a meterse con el 89 entonces bueno aquí vamos a estar teniendo a baba vamos a decir lo tenemos por aquí cerca ok en la mañana nosotros lo estábamos buscando y fíjense bueno ahí está solitario él pero ya estamos viendo que entró en las áreas de este el kbk ya ustedes saben que este jugador ha ayudado bastante a la comunidad desde hace muchos años chicos este jugador es muy famoso le ha metido mucho dinero fue el primer jugador creo en llegar al millón al billón mejor dicho de poder aunque creo que fue no recuerdo cómo se llama pero creo que había uno que también esté bueno le hacía la competencia baba y sencillamente ahora este no lo hemos visto más ha desaparecido completamente quién sabe dónde estará chicos pero este no recuerdo el nombre creo que era bueno este ya nos acordaremos y sencillamente bueno este jugador ahora está súper súper tranquilo su alianza o su coalición está también bien tranquila por aquí fíjense qué bueno nosotros la estamos viendo en el top bueno por aquí tenemos la como que se llama estos chicos la gloria pasada el evento de la gloria pasada pero en esta cuenta ustedes saben que nosotros no tenemos ninguna cabeza para donar entonces bueno no lo podemos aprovechar sencillamente entonces también tenemos por aquí fíjense por estos lados a ver coalición campamento ellos están en la coalición 489 así que chicos baba tc y esta alianza o este reino está sumamente cómodo están top chicos los dos o bueno toda la coalición por ahí fíjense que baba ya se ha situado en la posición 16 yo imagino que bueno o es baba o es algún familiar que le está jugando la cuenta pero recordemos que baba es muy activo también el rey soft kingdom así que puede ser el mismo que esté subiendo el poder aquí y este bueno al principio no habíamos visto a baba subiendo su honor pero ahora ya los vemos en el top 16 claro chicos porque tienen que aprovechar estas moneditas que tenemos por aquí si queda todo vamos a ver si lo tenemos por aquí si aquí está chicos si él queda top 20 se lleva la monedita fíjense que hasta aquí y aquí del 21 hacia abajo ya esa moneda no se gana para nada y sería una pérdida terrible para cualquier jugador no no ganarse esa moneda es algo sumamente pérdida entonces bueno ya vemos a baba que va a estar aprovechando muy bien esa moneda por ahí y nosotros vamos a estar viendo a ver cómo va esta guerra sencillamente fíjense chicos tomado por este lado tomado por este lado y este bueno la verdad es que sus aliados no sé quiénes son a lo mejor bueno son ellos contra el mundo si quieren aunque no chicos aunque no estamos viendo aquí mucha actividad fíjense toda esta fortaleza por aquí así que tienen que aliarse con alguien porque si no no van a poder ganar entonces hay que estar viendo a ver cuáles son sus sus aliados chicos y sus enemigos también fíjense todas estas alianzas que por aquí todos estos fortalezas chicos que van a estar también ayudando mucho mucho y chicos y aquí hay bastante es porque hay una guerra por aquí o no sencillamente la han colocado y ya que fíjense o han tomado ya y ya no hay guerra chicos pero este los pasos se han abierto prácticamente que hoy hoy se han abierto los pasos fíjense tu alianza controló un paso a final y bueno ya va a terminar el día así que esto ya se debe haber dado desde ayer me parece no entonces si hubo guerra o ayer y se han rendido tan rápido no sé qué pasado chicos pero eso está muy calmado con respecto a la apertura de los pasos no eso está sumamente bueno fíjense que de aquí se han venido por todo esto y ya tumbaron lo que es todas estas banderas fortalezas banderas que estaban por aquí ya han tumbado así que es posible que ya tenían guerras de hace rato y nosotros no estamos pendientes y tenemos que estar mucho más pendiente con estas no hemos regresado al reino pero bueno ya podemos estar viendo nosotros por ahí cómo va el jugador baba está en la posición 16 está activo cuando está dentro del top 20 ya se puede decir que está muy activo este jugador así que bueno podemos estar chequeando qué es lo que pasa con este jugador y nosotros estar viniendo también estar muy pendiente con justice con 60 gt ustedes saben que bueno estas alianzas están en kbk ahorita está mimi también está el 53 está ayudando también bastante al 60 gt ahorita no pero cuando se abran los pasos son sus aliados y tenemos estar viendo nosotros esa guerra por ahí porque eso va a estar muy muy entretenido no chicos ustedes saben que bueno estas guerras de imperio se dan para para hacer mucha guerra no entonces este bueno vamos a estar nosotros por ahí bien tranquilos viendo qué es lo que pasa por aquí con todos estos jugadores ya que bueno tenemos que estar muy pendiente con ellos y ya estamos viendo en el top ahí a la coalición a baba siempre se tiene que estar aprovechando estos chicos porque esa moneda vale oro no entonces cómo no aprovechar eso y nosotros ir subiendo incluso ellos ya ustedes saben que este está muy activo porque ya baba tiene muchos recursos tienes muchos recursos chicos yo traje mi otra cuenta por acá una cuenta granja pero ya la he devuelto nuevamente porque sencillamente para migrarla o sea para subirla al reino perdido tenía que tener el ayuntamiento 25 y sencillamente tenía el ayuntamiento 24 y ustedes saben que se demora como dos meses en subir al ayuntamiento 25 entonces fíjense ya empezó la guerra ya capturaron algunos lugares y no hemos podido ir entonces bueno no hicimos nada la regresamos y ahora estamos con nuestra granja que bueno debemos irla subiendo nosotros poquito a poquito la vamos a ir subiendo no bueno ya ustedes saben que este jugador es súper conocido este jugador ya ustedes saben que ha venido jugando raizos kingdom desde hace mucho mucho tiempo y un jugador que bueno le ha aportado bastante también a la comunidad no los chicos lo dejamos por ahí ya ustedes saben cómo está baba en el reino cuál es este 1189 creo que es a ver vamos a ver chicos por aquí debe estar la verdad es que bueno este está bien que nosotros estemos muy atentos con lo que pasa con este jugador ya que este bueno es muy fuerte ustedes saben que este reino siempre está metido en el top de la liga o siempre está compitiendo pero nunca logra ganarle a 60 gt a justice a como se llama cuál es el otro chicos a one beat imposible chicos imposible ganarle a estos reinos ya que bueno este 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 reino por más fuerte que es chicos no llega a ganarle imposible chicos a menos que bueno se consiguen unos cuantos jugadores por ahí muy buenos y en algún momento estén ellos tratando de hacerle ahí la contra no pero bueno eso lo podemos ver en algún futuro quizás bueno hayan reclutado más adelante más jugadores pero nosotros vamos a estar siguiendo viendo a cada uno de ellos chicos creo que eso ha sido todo por ahora nos vemos cuídense chao chao chau chau